Doni de Alfonso el tigre despertó con suerte. Cuando salía en busca del almuerzo vio un potrillo perdido. El pobre, por apartarse de la picada, había caído en una de esas trampas naturales de la selva. Las lianas, con sus infinitos brazos, lo envolvían formando un apretado corral. El tigre hizo un pequeño rodeo, avanzó contra el viento, se detuvo. Calculó el salto y se lanzó sobre el potrillo. Lo desnucó en un abrazo y lo llevó arrastrando hasta su cueva. Después de comer a sus anchas, anduvo un trecho y fue a atenderse al pie de un árbol. Pensaba dormir una larga siesta, de pronto oyó un rumor de pasos. Levantó la cabeza. Un zorrito, un tierno cachorro, con una soga atada al cuello, salía de unas matas. Al encontrarse con el tigre, sonrió y dijo, perdóneme si lo he despertado. No dormía, respondió el tigre y preguntó, ¿de dónde viene? De lejos. Y esa soga que arrastra, estaba atado y me escapé. Bien hecho, acérquese. ¿Qué? Obedeció el zorrito. El tigre con los dientes desató el lazo del cuello. Ahora descanse, dijo, y cuénteme, si quiere, ¿qué le ha ocurrido, de dónde viene y a dónde va? El zorrito se sentó al lado del tigre y comenzó sus desventuras. Vivía con mis padres del otro lado del arroyo. Una noche me despertó un tremendo alboroto. Ladridos de perros y tiros de escopeta. ¿Cazadores? Interrogó el tigre. Sí, cazadores. Parecía el fin del mundo. Mis padres cayeron heridos. Quise huir y un hombre me agarró por las patas, me revolió en el aire y me metió adentro de una bolsa. Por suerte no lo olfatearon los perros, interrumpió el tigre, que seguía el relato con atención. Lo mismo digo yo. Si me agarran los perros, no estaba contando el cuento. Me pasé la noche metido en la bolsa. A la mañana siguiente me ataron al tronco de un limonero, en el fondo de un cacerón viejo, lleno de gallinas y de loros. Una señora se acercó a acariciarme y se quedó con las ganas. ¡Tan cachorro y tan arisco! exclamó. A palos te voy a domesticar. A tu abuela, pensé para mis adentros. Lo que a mí te va a costar trabajo. El tigre rió con ganas y el cachorro prosiguió su historia. Antes que a un zorro puede domesticarse, iba a decir a un tigre y se corrigió a tiempo. A un gato onza o a un caburé, porque a los tigres y a los zorros no los domestica nadie. Así es, aprobó el tigre. Siga contando. La señora sentía un gran cariño por las gallinas y el hombre, el cazador que era su esposo, cuidaba a una docena de loros sucios y charlatanes que se pasaban el día despiojándose y metiendo barullo por los galeros y los parrales. Me daban de comer como si fuera un pajarito. Pan mojado en leche, papas, arroz hervido. La señora con la manía de domesticarme venía a hacerme cosquillas en la cabeza. Yo la recibía con cara de pocos amigos y al menor descuido le clavaba los colmillos en la mano. Así vivía alrededor de un mes. Ayer los dos se fueron al pueblo. Entonces rompí la soga con los dientes, salté el alambrado y despaché al otro mundo a las gallinas, a los gallos y a los pollos. Después descoboté a los loros, chillones y piojosos y salí que me las pelaba. Me largué al monte y aquí me tiene, solo y desamparado. No diga eso, habló el tigre. Usted no está solo ni desamparado. Yo soy su amigo y desde hoy mi casa es la suya. Agradeció el zorrito y preguntó. ¿Tiene compañera? No, por suerte la perdí de vista hace un año. ¿Hijos? Tampoco. Bien dicen, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Y es cierto, porque yo, don Idelfonso el tigre, ya soy su tío. Y yo, don Juan el zorro, su respetuoso sobrino. El tigre se sentía feliz, se peinaba los bigotes con la lengua y miraba al cachorro con una ternura infinita. Quiero que conozca su casa, dijo, y descanse después de comer algún bocado. ¿Qué me hace falta? Estoy desde ayer con un puñado de arroz y un par de papas. ¿Y las gallinas que despachó al otro mundo? Preguntó el tigre con malicia. Las dejé tendidas en el suelo, respondió el cachorro. Lo mismo hice con los gallos, los pollos y los loros. ¿Y por qué? Para que el cazador y su señora pudieran contarnos uno por uno y saber entonces que a un zorro no se lo domestica tan fácilmente. Usted me comprende, tío. ¿Sí? Empiezo a comprenderlo, sobrino. Sígame, vamos andando. Se incorporaron a un mismo tiempo. Durante el camino fue hablando el tigre. Yo soy viejo, dijo, y usted recién acaba de salir del cascarón. Le daré dos o tres consejos que a lo mejor, llegado el caso, pueden prestarle algún beneficio. Atiéndame, sobrino. Aprenda a repartir lo que ha ganado en buena ley y por lo tanto es suyo, quédese con la mejor parte. Cuando le toca recibir, si espera un muslo y le dan un rabo flaco, confórmese y no proteste. Al contrario, agradezca. Cierre la boca antes de decir pavadas. Desconfíe de su propia sombra y nunca se pase de vivo. Hizo una pausa y continuó hablando. Mañana le voy a enseñar a pescar. Además de ser un pasatiempo, con un poco de suerte, se puede saborear un sábalo o un dorado. Y no sé decirle cuál de los dos es más sabroso. Cayó el tigre y el zorro no pudo contener la risa. ¿De qué se ríe? preguntó el tigre. ¿He dicho algún disparate? Conteste, pues. El cachorro, sin dejar de reír, explicó. No, tío. Me río del cazador y su señora, la que quería domesticarme. La cara que habrán puesto al encontrarse con el tendal de gallinas y de loros. El tigre rió también. Y señalando la entrada de una cueva, dijo. Mi casa y la suya, sobrino. Enseguida le serviré un trozo de potrillo y que le aproveche. Gracias, tío. A la mañana siguiente, el tigre despertó al zorrito. Venga, sobrino. Le enseñaré a pescar como le prometí ayer tarde. El cachorro, después de desperezarse, se sentó a escuchar la lección que iba a dictar Don y Delfonso el tigre. Este último se lamió los bigotes y comenzó diciendo. En la curva del río hay una cascada. El agua baja con violencia y sigue por un brazo estrecho hasta formar un remanso bordeado por árboles. Allí, cerca de la playa, verá unas piedras grandes donde van a tomar sol las lagartijas. Da un salto. Cae sobre las piedras y se queda quieto esperando. Ya vendrán los sábalos y los dorados. Estos tienen sus mañas. Mire si son caprichosos. Les gusta nadar contra la corriente. Pelear con ella. Debe estar alerta. Cuando pasa uno cerca suyo, empeñado en el antojo de ir aguas arriba, le tira un manotón, lo manda a la ribera en donde salta como un enloquecido y usted, sin perder tiempo, corre detrás de él, lo atrapa y se lo come. Vamos, tío, dijo el cachorro. Lléveme a pescar. Sí, ahora mismo. Por una barranca empinada descendieron al río. Al llegar a la playa exclamó el zorrito. Lindo remanso para quitarse las pulgas. Preste atención, sobrino, yo salto y usted se queda aquí, bajo estos sauces. Cuando le mande un pescado, le pone una pata encima y no lo deja escapar. ¿Entiende? Sí, tío. El tigre dio un salto y cayó arañando una piedra. El sol comenzaba a picar. Se oía el dulce silbido de una perdiz llamando a su pareja. El zorrito observaba al pescador que estaba inmóvil con los ojos fijos en el agua. Un sábado pasó nadando cerca de las piedras. El tigre, de un manotón, lo mandó como flecha a la playa. El zorrito se echó sobre él y le aplastó la panza con el peso del cuerpo. Otro manotón del tigre y otro sábado fue a dar de traste a la arena. Culebrío un rato hasta que el zorrito le puso una pata encima. ¡Y van dos! dijo. El tigre seguía con los ojos fijos mirando el agua. Al cachorro se le iba abriendo el apetito. ¿Y si me como uno? pensó. Un nuevo manotón del tigre y vio a un enorme dorado hacer cabriolas en el aire y zambullirse en el río. ¡Se le escapó, tío! gritó el zorrito. No hables, sobrino, que me ahuyenta la pesca, contestó el tigre. Los dos sábalos vieron los últimos suspiros y se quedaron tiesos con los ojos gomosos y saltones. Al zorrito se le hacía agua la boca. Voy a probar, dijo. Dicho y hecho. Probó y siguió probando hasta acabarse con un sábalo. Tenía razón mi tío, qué carne más sabrosa. Y se comió el otro. Escarbó al pie de un sauce, enterró las espinas y pidió auxilio. —¡Venga, tío! gritaba. —¡Ayúdeme! ¡Se me escapan los peces! El tigre saltó a la playa. —¿Y los sábalos? preguntó. —Se me escaparon, tío. Hice como usted me indicó. Les puse las patas encima. Creí que ya no podían moverse. Me alejé un trecho y ellos entonces dieron unos saltos y se fueron por allí, por esa barranquita. —¿Y las escamas que tiene en la boca? —Son de la cola del más grandote. Llegué a morderlo, pero estaba en el agua y se me escapó. —Me extraña, sea tan sonso y se haya dejado sorprender de esa manera. El zorrito bajó los ojos. El tigre sintió lástima al verlo tan afligido y trató de consolarlo. —Bueno, sobrino, no se preocupe. Nadie nace sabiendo. —Otra vez lo haré mejor, tío. Se lo prometo. Así lo espero. Volveremos más tarde. Ahora, con el batifondo, se han ido lejos los peces. ¡Vámonos! Se internaron en un juncal. Iban pisando caracoles y nidos de gallaretas, alborotando ranas, sapos y renacuajos. Sentían calor y chapaleaban el agua para refrescarse el pecho. —¡Lástima que se me escaparon los ábalos! —mintió el zorrito. —Debe ser sabrosa su carne, ¿no es cierto? —Sí, muy sabrosa. Quizás llegue a probarla dentro de un rato. —¡Ojalá! —Me quedé con las ganas. Volvió a mentir. El tigre se detuvo. Dio la voz de alerta. —¡No se mueva, sobrino! ¡Cállese! El cachorro se quedó inmóvil. Oyeron crujir unas ramas. Ambos olfatearon. —¡Anda, una gacela! —dijo por lo bajo el tigre. —¡Espéreme! Y se fue deslizando lentamente. El zorrito lo vio dar un salto y después escuchó un débil gemido. El tigre regresó con una gacela en la boca. La dejó caer a los pies del cachorro y lo invitó a comer. —¡Nuestro almuerzo, sobrino! Trazando círculos, descendió una pareja de cuervos. —Yo no sé quién les avisa a estos pajarones —comentó el tigre. Siempre pasa lo mismo. Termino de clavar el diente y ya están volando sobre mi cabeza. Se posan en la rama de un árbol o en el suelo con un olor que apesta. Cuando me voy, se largan a compartir las sobras y dejan los huesos pelados. Bajó la vista, observó a la gacela y preguntó al cachorro. —¿Tiene hambre? —¡Sí, tío! —contestó el zorrito. —Desde el trozo de potrillo que me ofreció anoche, ando con los dientes gociosos. Tío y sobrino estuvieron juntos dos meses. Durante ese tiempo, el zorrito vivió engañando al tigre, quien entró a desconfiarle y una mañana le dijo. —Vea, sobrino, es mejor que nos separemos. No me explico qué pasa, pero desde que está a mi lado, usted es el único que engorda. Como un fantasma aparece un tercero que jamás he visto y nos roba la comida. La tarde que fui a dormir la siesta al monte, me cuenta al regresar que los chimangos nos llevaron la carne. Otra vez los caranchos. Y ayer le echó la culpa a las hormigas. —¡Hormigas fueron, tío! ¿No le mostré la cueva? Cuevas y nidos me han mostrado tantos que ya no quiero ver más. Ni quiero oír más historias que las cuentas lindas y largas. Váyase antes que lo pillen una travesura y se la haga apagar cara. Usted me está haciendo dudar. Lo de los caranchos que nos quitaron el cordero, pase. Pase lo de los ábalos que dando vueltas se le fueron al río. Y pase también el medio de pecarí, tan tiernito que nos comieron los chimangos. Pero esto de las hormigas que me huele a cuentos, ¿sabe? Usted por un camino y yo por otro. El buey solo, bien se lame. ¿Ha entendido? —Sí, tío. —Entonces, váyase. —Me voy, si lo desea. Le doy las gracias por todas las atenciones y espero poder retribuírselas alguna vez. Y don Juan el zorro se fue con la cabeza gacha apurando el paso. —Neo, 근 chegamos. —No, no, 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 no. —E soñadora, de la compañía —Casi la máscara, de la compañía —casi la máscara, de la compañía — Gracias por ver el video.